Se da la partida de la séptima del programa, queda en el último lugar el Inmortal. Inmediatamente el Maracas busca la punta. En el segundo lugar se ubica Delta Boy, tercera Queen Cycle, cuarta Liara. En el quinto lugar Dorada, luego Almogul, Majes y de colero el Inmortal que partió mal. Van llegando a la altura de los últimos 900 con el Maracas en punta. El Maracas cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar Queen Cycle, la cabeza Delta Boy, a cuerpo y medio Liara. En el quinto lugar Dorada, luego Almogul, Majes. Se van acercando ya a la altura de los 700 con el Maracas en punta. El Maracas un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar Delta Boy con Queen Cycle, cuarta en la baranda Liara. Así van llegando a la altura de los últimos 500 metros el Maracas por dentro en punta. Recta final de la séptima del programa. Apareció el Maracas adelante a medio cuerpo, quedó por fuera Queen Cycle. En el tercer lugar por los palos Delta Boy con Liara y luego Majes. En los últimos 250 el Maracas en la punta. El Maracas medio cuerpo de ventaja, avanza abierto Majes, por dentro lo hace Liara. En los últimos 120, Majes por fuera va alcanzando el Maracas, segundo, tercera Liara. Majes por fuera medio cuerpo. En el segundo lugar el Maracas. Majes primero, un cuerpo y llegaron. Segundo el Maracas, tercera Liara. Luego remata Delta Boy con Queen Cycle, el Inmortal, al Mogul de Colera Dorada. Gana la séptima del programa el número dos Majes con la monta del jinete Edwin Talaverano.